Antes que nada quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, que Noche ha tenido que aceptar en la campaña opositora, es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Y Pinochet armó un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Entonces, la alegría sola. ¿Qué hay más alegre que la alegría? Nada. Nada. No arcoíris. ¿Un arcoíris? No la burla. Perdón, estamos haciendo algo mucho más serio que eso. Esto es un lavado de imagen. No, yo quiero un jingle. El rojo. De los radicales, del comunismo. No sé si. El angelismo. Sí, sí, sí. Perdón. Chile, la alegría, ya viene. ¿No hay manera de parar esta peña sola? Sería un escándalo. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. No conseguimos ni un artista en esto. Están todos con él. ¿Ustedes de verdad piensan que nos van a dejar salir al aire? Nos van a meter presos. Eso es lo que va a hacer. Mi general estaba muy ofendido. Lo han atacado personalmente. No, no. La elección está completamente controlada. Con ocho no menos el anato. Cuida a tu hijo, güey. Cuida a tu hijo, güey.